Música Cubulco es un municipio del departamento de Baja Verapaz. Está localizado a 49 kilómetros de la cabecera departamental y a 200 kilómetros al occidente de la ciudad de Guatemala. En la época prehispánica se conoció como Nima Cubul o Cubulev. Desde la época de la colonia se le conoce como Santiago Cubulco en honor a su patrón, Santiago Apóstol. Cubulco es un municipio rico en tradiciones y son conservadas celosamente por sus pobladores. Algunas de ellas son las distintas danzas tradicionales como la danza de los moros, el torito, el venado, danza del palo volador, entre otras. Durante la convocatoria 2021-2022, los pobladores del municipio presentaron el proyecto Decoración de Andas para la Fiesta Patronal de Cubulco que fue aprobado bajo el objetivo de la conservación de sus tradiciones en la juventud, a través de la compra de mil plumas de avestruz, 208 yardas de tela y 400 espejos para renovar la decoración de cuatro andas de las imágenes de San Juan Bautista, Santiago de Apié, San Miguel Arcángel y San Gabriel Arcángel, las cuales son utilizadas en la feria que se celebra cada 25 de julio en honor a su santo patrón Santiago. Buenas tardes, mi nombre es Manuel Moreto Rodríguez, yo represento las autoridades en mí y también autoridades ancestrales y soy parte de los principales del barrio Santiago y San Miguel y San Juan. Bueno, pues yo en primer lugar agradezco a la institución ADESCA porque este apoyo, estas donaciones que nos dio en este tiempo de la pluma de avestruz. Los principales han venido de hace 1500 años celebrando las imágenes del patrón Santiago Apóstol de Apié y de Acabay, el día 23, el 24 de julio, pero hemos utilizado los plumos de gallinos de criolla de aquí en el municipio de Cubulco, pero hoy sentimos realmente, sentimos contentos y sentimos alegres y sentimos contentos porque la institución ADESCA y los representantes legales de ADESCA que están aquí al día de hoy, pues nosotros les felicitamos bastante porque esta ayuda no hemos encontrado ni una parte y también yo como Manuel Moreto Rodríguez apoyé al comité de gestionar el proyecto de pluma, elaboramos los papeles, hicimos todo el paquete para ayudarla a él. El día 24 de julio, cuando viene la celebración del San Juan Bautismo viene el Santiago a acompañarlo y cuando viene la fiesta también del patrón Santiago de Apié se va a San Juan a acompañarlo el día 24, la fiesta titular. Y Samuel Arcán, juntamente con San Lucas, también ella se acompaña cuando viene el tiempo a la celebración de ellas, es que le decimos Cuchuán, ahora en Hachí le decimos Cuchu, ¿verdad? Entonces, y también las andas que se miran por acá y las plumas para nosotros, así como el rojo, como el blanco, el blanco es la nube, el rojo es la sangre y el amarillo es la carne, nuestro bello de nosotros de aquí de Cubulco, ¿verdad? El verde es de la tierra, es el árbol medioambiente, es de los que estamos acá, por eso es que no hemos perdido nuestra cultura, los cosmobesos mayas que nos han dejado a nuestros abuelos, es lo que estamos todavía rescatando o reviviendo lo trae nuevamente. Representantes del Consejo de Administración de la DESCA recibieron con gratitud un reconocimiento de la población cubulense y la satisfacción de un proyecto más al servicio de la cultura.